Ven para atrás, que te empiecen a atentar, que te empiecen a bailar Cómo me duele, cómo me duele, cómo me duele que te empiecen a apretar Cómo me duele, cómo me duele, cómo me duele que te empiecen a abrazar Cómo me duele, cómo me duele, cómo me duele que te empiecen a abrazar No, no, no. No, no, no.